¿Por dónde empiezo Warhammer 40.000? Esto es lo que te voy a explicar en este video. Vamos a empezar. ¿Qué es Warhammer 40.000? Es ante todo un juego de mesa. A diferencia de otros universos que tienen una narrativa lineal o un protagonista específico, Warhammer 40.000 es un setting, es un contexto en el cual se desarrollan las partidas de este juego de mesa. Literalmente con miniaturas que se pintan y se juega estilo ajedrez. Bueno, a mayor escala. Y estamos hablando de un universo que tiene 40 años en creación. Sí, esto existe desde hace 40 años y le han ido agregando cosas. Y existe como juego de mesa hace 40 años. Así que pueden darse una idea de que muchos de los temas que van a encontrar parecidos, en verdad, fueron tomados por otros de Warhammer 40.000. Ahora bien, yo tengo décadas en este universo, así que les voy a poder explicar una base. Pero hay algo que tienen que entender. Es fundamental que entiendan la ambigüedad de la historia y el lore de Warhammer 40.000. Porque está contado desde múltiples perspectivas. Lo que hace que el conocimiento de este universo sea muy ambiguo. No hay respuestas claras sobre quién es más fuerte o quién gana determinadas batallas. Y todo es interpretado a través de los ojos de las facciones o personajes. Esto es muy importante porque este universo está diseñado para que todos los ejércitos tengan una oportunidad de éxito. Tanto los que son fans de los Space Marine como los que son fans de los tiranidos. Ahora bien, relájense y siéntense porque esto va a ser un podcast y va a ser largo. Empecemos con la guerra en el cielo. Esto es parte del lore de Warhammer 40.000. Es el inicio de absolutamente todo. Millones de años en el pasado. En la Vía Láctea ocurrió un conflicto titánico conocido como la guerra en el cielo. Fue una guerra entre, podría decirse, el mundo físico y el mundo espiritual. Los Antiguos, una raza próspera de psíquicos altamente avanzados, eran los más poderosos de la galaxia. Y por otro lado estaban los Necronteer. Más tarde desconocidos como Necrones. Pero los Necronteer que eran una raza moribunda que recién iniciaba los viajes espaciales. Esto, por supuesto que es muy superficial, es mucho más compleja la historia. Pero los Necronteer le pidieron ayuda a los Antiguos y fueron rechazados. Eventualmente, los Necronteer encontraron otro tipo de seres a los cuales pedirles ayuda. Que eran los Katán. Dioses del mundo físico. Eran como dioses, pero no de magia, por decirlo de alguna manera. Sino dioses que eran energía pura y que se alimentaban de estrella. Lo que hicieron fueron darle un cuerpo a estos dioses Katán. Les proporcionaron un cuerpo para interactuar directamente con la realidad física. Y a cambio, los Katán les dieron a los Necronteer la vida eterna. Básicamente lo que hicieron los Necronteer fue abandonar su carne débil y moribunda. Porque eran una raza que vivía cerca de una estrella. Morían por radiación. Eran muy débiles en general. Y se convirtieron en máquinas. Máquinas inmortales. Llamadas Necrones. Entonces teníamos los Necrones en el pasado. Y los Antiguos como dos facciones totalmente diferentes y opuestas. Pero los Necrones al convertirse en máquinas. Dejaron atrás sus emociones y sus sentimientos. Es decir que perdieron, por decirlo de alguna forma, su alma entre comillas. Ahora, los Necrones se enfrentaron a los Antiguos en una guerra devastadora. Para defenderse, los Antiguos crearon dos razas muy poderosas. Una son los Aedari, que podían ser elfos espaciales que se centraban en el poder espiritual. Y los otros eran los Kork, enfocados en la fuerza bruta y el combate físico. Aunque también los Antiguos, por supuesto, lucharon ferozmente. Al final fueron destruidos por los Necrones. Entonces, para recapitular. Tenemos los Necrones. Tenemos los Antiguos. Los Necrones con los Catán terminaron de destruir a los Antiguos. Sin embargo, perduraron los Elfos espaciales y los Orcos espaciales. Los Aeldari y los Kork. ¿Qué pasó después? Los Necrones se rebelaron contra los Catán. Utilizaron armas matadioses para fragmentar a los Catán. Y aprisionar sus fragmentos. Y utilizarlos como armas de guerra. Es decir, literalmente, mataron a sus dioses. Digo porque los Necrones son extremadamente épicos. Si se pueden pensar. Son la raza más antigua de la galaxia. Se enfrentaron a los Antiguos y les ganaron. Y después se dieron vuelta y mataron a sus dioses. Y los encarcelaron para utilizarlos como armas. Que son los fragmentos de Catán. Y los Necrones son como los no muertos espaciales. Solamente que son máquinas. Ahora, tras esto, los Necrones lo que hicieron fue ponerse a dormir. ¿Por qué? Porque todavía estaban los Aedari y los Kork. Y estaban bastante malheridos los Necrones. Bastante complicados como para enfrentar otra guerra. Mientras que los Aedari y los Kork se estaban expandiendo por la galaxia. Entonces dijeron, vamos a esperar a que estos se extingan. Y mientras tanto, nos ponemos a dormir. Y nos despertamos en algún momento del futuro. Así que, en este momento, los Necrones se fueron todos a dormir en mundos tumba. Mientras tanto, los Aedari crearon un imperio floreciente y avanzado. Mientras que los Kork, siendo para otro lado, básicamente, sin un liderazgo central. Involucionaron en lo que se llamó la Gran Fiesta. Y no es broma, los Kork tuvieron lo que se llamó la Gran Fiesta. Que duró muchísimo tiempo. E involucionaron en los Orcos de Warhammer 40.000. Que son el Comic Relief de Warhammer 40.000. Son muy graciosos y muy brutos y brutales. Pero también muy poderosos. Por lo tanto, los Aedari crearon su imperio. Y los Kork, bueno, los Kork fueron extremadamente exitosos. Pero se convirtieron en los Orcos. Involucionando hacia los Orcos. Ahora bien, pasaron millones de años. Porque esto es lo más antiguo que tenemos de Warhammer 40.000. Y si recapitulamos, en verdad, hay pocas razas que quedaron de esto. Unos son los Necrones, que se quedaban a dormir. Otros son los Aedari, que evolucionaron muy tecnológicamente. Y otros son los Kork, que eran básicamente los más berserkers y las bestias monstruosas que combatían. Y esas fueron las primeras razas que había en el universo Warhammer 40.000. Tuvieron que pasar millones de años para que empezasen a aparecer otras razas. Punto 4 es el Immaterium y el Caos. El Immaterium es fundamental para entender Warhammer 40.000. Porque está mezclado y entrelazado con absolutamente todo. Es una realidad distorsionada. Un plano espiritual donde el tiempo y el espacio no siguen las mismas reglas que en el mundo físico. En cierto sentido, ha existido desde siempre y a la vez no. Siendo un recurso narrativo para Warhammer 40.000 que utilizan para explicar lo inexplicable. El Immaterium es un mundo espiritual, como dije, lleno de magia y esoterismo, donde se manifiestan los poderes psíquicos. Este plano refleja las emociones y deseos de todas las razas. Un espejo espiritual distorsionado que ha sido corrompido, convirtiéndose eventualmente en el mundo del reino de los dioses del caos. Aunque existen otros mundos, o podría decir otras burbujas dimensionales o otros planos, los principales son el mundo físico y el Immaterium. Centrémosnos en los dioses del caos que dominan el plano. Son cuatro dioses del caos y los nombres son complicados. Pero voy a darles una palabra como para que lo retengan un poco mejor. Tenemos el dios de la guerra, entre comillas, que se llama Korn. Tenemos el dios de la pestilencia, que se llama Nargel. El dios del deseo, que es Slaanesh. Y el dios de la hechicería, que es Sinch. Estas son ideas muy generales de cómo son los dioses porque son bastante más complejos que eso. Estos dioses y sus hordas de demonios son una de las mayores amenazas para el universo. El Immaterium es crucial para casi todas las razas y todos tienen algún tipo de interacción con el Immaterium, ya que todos los poderes psíquicos provienen del Immaterium. Las razas se conectan al Immaterium para acceder a estos poderes y también utilizan el Immaterium para viajar más rápido que la luz y para comunicarse de forma más rápida que la luz. Aunque existen excepciones a esto, es la regla general. Por lo tanto, las razas dependen de una especie de universo paralelo corrupto para hacer prácticamente cualquier cosa, lo cual puede generar inconvenientes. Ahora saltemos millones de años después de la guerra en el cielo y vamos a lo que vendría a ser la humanidad. Y el imperio de la humanidad o tal vez la historia de la humanidad. Vamos a enfocarnos en esto, porque los humanos vendrían a ser iguales a los humanos de nuestra realidad, pero las cosas transcurren en el año 40.000, por lo tanto, dentro de mucho tiempo. El pasado de la humanidad es básicamente este universo, con Cristo, con los egipcios, etcétera, etcétera. Y lo más relevante para los que vendría a ser el pasado o esta época es justamente el emperador de la humanidad, que todavía no es emperador de la humanidad, pero lo que se conoce como el emperador. Un ser antiguo que va mucho más allá de los humanos mortales y comunes, que básicamente vive por siempre. Es un perpetuo, o lo que se conoce como perpetuo, y tiene poderes psíquicos extremadamente poderosos. Literalmente, monstruoso, uno de los seres más poderosos de todo el setting de Warhammer 40.000, equiparable a los dioses a pesar de ser un simple humano. Aunque tenemos que decir que el emperador actuó en las sombras durante mucho tiempo. En todo lo que es el inicio de la historia de los humanos, no parece el emperador. Estaba vivo, pero estaba escondido sin hacer absolutamente nada. Así que centrémonos en la evolución de la humanidad. En la época conocida como la edad oscura de la tecnología, la humanidad se convirtió en una especie interplanetaria viajando lentamente de un mundo a otro, pero a planetas que quedaban a años y años luz. Dos eventos importantes sucedieron en esta época. El primero fue la creación de la inteligencia artificial, que eventualmente se revelaron, como suele pasar, contra sus creadores desatando guerras terribles. Y las guerras fueron, pero, terribles. Literalmente casi diezmaron a la humanidad. Las terminaron venciendo, pero a tal punto que la inteligencia artificial se convirtió en algo prácticamente demoníaco, una herejía, algo que no se puede utilizar. Y lógicamente, si los ven las computadoras en Warhammer 40.000 para el Imperium, a menudo son cráneos voladores o servidores o, bueno, computadoras orgánicas, pero no hay computadoras que sean inteligencias artificiales o que piensen por sí mismas. Y esto se debe justamente a que la humanidad está totalmente en contra de las inteligencias artificiales, aunque las cosas que le hacen a los otros humanos para convertirlos en computadoras orgánicas son aberrantes. Y el segundo evento más importante fue la Larga Noche, que fue un momento en el cual las tormentas del Inmaterium se volvieron tan intensas de repente que los viajes y comunicaciones entre las colonias humanas se volvieron prácticamente imposibles. La humanidad de esta manera quedó aislada en cada uno de sus mundos, enfrentándose a faltas de recursos, orden, a cientos de razas hostiles que los venían a atacar en medio de, básicamente, la oscuridad. Ahí es donde surgió la necesidad de un líder que lo unificara todo. Porque convengamos que si no podemos viajar de un planeta a otro, toda la parte comercial no funcione. Si no podemos comunicarnos, el sistema de gobierno interplanetario no funciona. Además de que, obviamente, había luchas entre los diferentes tipos de humanos, luchas entre los diferentes planetas o sistemas solares, etcétera, etcétera. ¿Y quién surgió? El dios emperador de la humanidad. Por supuesto. El dios emperador de la humanidad. Y este es el punto donde la mayoría de la gente empieza con Warhammer 40.000, con lo que es el nacimiento del Imperium, el nacimiento de Terra. El emperador sale de las sombras y reorganiza a la humanidad. Crea primero a los Guerreros Trueno, que no voy a entrar en muchos detalles, pero son los precursores de los Astartes, los Space Marine. Los Space Marine son conocidos como Astartes, me van a escuchar decirle Astartes bastante. Los Guerreros Truenos sirvieron en lo que se llamó la Cruzada de Unificación, para unificar al planeta Tierra bajo el mando del Emperador. Los Guerreros Trueno eran brutales y volátiles. Y cuando la Tierra estuvo bajo control del Emperador, el emperador dijo a la miércoles y se deshizo de los Guerreros Trueno. Bueno, dado que básicamente era solamente una herramienta para el Emperador, algo que suele suceder y repetirse mucho en relación al Emperador. Es muy calculador, muy frío, pero a la vez ama a la humanidad. Es una mezcla bastante complicada. Pero así son los personajes de Warhammer 40.000. Ninguno es bueno y ninguno es malo. Todos son una mezcla bastante bizarra. Algunos tienen actos de extrema lealtad y otros tienen actos de extremo odio. Y en muchos casos lo mismo a la vez. Pero cuestión que el Emperador con esto tuvo a Terra unificada. Ahí estaba el Imperium. Ahí estaba Terra. El Emperador comenzó entonces su gran cruzada. La idea era justamente viajar armado con navíos armados por las estrellas para unir a todos los mundos humanos que habían quedado dispersos y sin comunicación. Esta es la parte en la que nacen los Space Marine, los Astartes. Pero para eso tengo que explicarles los Primarcas. Los Primarcas, los grandes generales del Emperador, son básicamente lo que él llamaba a sus hijos. Fueron creados en un laboratorio mediante ingeniería genética avanzada. Se crearon 20 Primarcas, cada uno modificado genéticamente con decenas de órganos adicionales, una altura de 3 metros. Y los Primarcas eran la base genética de los Space Marine. Con cada Primarca, siendo el padre de un capítulo diferente de Space Marine, fue que se crearon luego los Space Marine. Los Primarcas como, y les digo un nombre, Robute Gilliman, Levan Russ, Lionel Johnson, tienen personalidades y habilidades complejas y diferentes. Y se utilizó esta genética para crear también a los Space Marines. Es decir, que los Space Marines comparten parte del código genético con cada uno de los Primarcas. Por lo tanto, si un Primarca es agresivo, en general los Space Marines que responden a ese Primarca o que descienden de su código genético también son agresivos. Pero, ¿qué pasó? Los Primarcas en verdad no llegaron a despertar, o al menos no de la forma tradicional. Porque, mientras eran unos críos y estaban siendo, bueno, incubados, el caos intervino y, de alguna forma bastante inexplicable, los dispersó por el Immaterium enviándolos a diferentes mundos de la galaxia. Básicamente los dispersó como las bolas de dragón y se fueron todos para un lado diferente y aterrizaron en planetas completamente distintos. Mientras tanto, el Emperador, sin saber qué pasaba con sus hijos, empezó su gran cruzada con los Space Marines, porque tenía la genética de los Space Marines. Empezó la gran cruzada. Y esto resultó bastante fácil, dado que cada Space Marine mide más de 2 metros, tiene una musculatura y capacidad excepcional, órganos adicionales. Pueden conectarse con su armadura a nivel neural gracias a un órgano que se llama la caparazón negra. Los Space Marines eran prácticamente invencibles en comparación a lo que era un humano normal. Eran una fuerza destinada a reconquistar los mundos humanos y exterminar razas alienígenas. Durante la cruzada, el Emperador fue encontrando de a poco a sus Primarcas. Algunos los reconocieron instintivamente como su padre, otros lucharon en contra de él antes de unirse, y otros fueron forzados a unirse al Imperium directamente. La humanidad se unificó bajo el Imperium, bajo el mando del Emperador, y los Primarcas se pusieron en su lugar. Y hay toda una historia, porque cada uno de los Primarcas tuvo su propia vida, hay muchas historias al respecto de esto, su propia evolución, su propio crecimiento, y qué pasó cuando se unió, cómo modificaron a los Space Marines que estaban bajo su mando, etcétera, etcétera. Todo esto lo estoy simplificando, pero es una historia bastante más compleja. Durante esta gran cruzada, alguien que destacó fue el Primarca conocido como Horus. Y les digo esto porque es para adentrarnos en uno de los eventos más importantes de Warhammer 40.000, la herejía de Horus. Pero, ¿qué es la herejía de Horus? Gracias por preguntar. La herejía de Horus es uno de los eventos más relevantes porque Horus, el más fuerte de los Primarcas, fue corrompido por las fuerzas del Caos, y bajo la influencia de los dioses del Caos, se puso en contra de sus hermanos. Aunque este evento tiene una cantidad de novelas y detalles que es enorme, les estoy dando una explicación básica, que es que Horus traicionó al Emperador y la mitad de los Primarcas lo siguieron. Para reducirlo, y no son los números, pero, por decirlo de alguna manera, 10 Primarcas quedaron del lado del Emperador y 10 Primarcas lo traicionaron, uniéndose al Caos. Lo cual generó Primarcas leales y Primarcas traidores, dependiendo de la perspectiva de la que se lo vea. Porque, básicamente, los que están con el Emperador y son leales están bajo el mando de alguien que es muy autoritario, mientras que los del Caos, si bien están relacionados con corrupción y demonios, también tienen libertad y ven al Emperador como un mal padre o como alguien malvado. Así que, todo depende de perspectivas. Durante la herejía, algunos Primarcas desaparecieron o estaban en otros lados, otros murieron, otros se convirtieron en príncipes demonios, pero la cuestión es que Horus llevó la guerra hasta las puertas del Palacio Imperial en Terra y se desencadenó una guerra en dos frentes. Y esta parte es un poquito complicada porque en un frente tenemos la guerra física que trajo Horus por haberse revelado y por el otro lado tenemos una guerra en el Immaterium en el cual tenemos que hablar un poco del Trono Dorado. El Trono Dorado, un dispositivo antiguo en Terra, se convirtió en un portal. En un portal gracias a experimentos que estaba haciendo el Emperador y es una historia bastante complicada de cómo resultó ser así, pero el Emperador estaba haciendo investigaciones sobre este dispositivo que era el Trono Dorado y terminó corrompiéndose y abriendo una especie de puerta al Caos. Por lo tanto, empezaron a entrar demonios dentro del Palacio de Terra. Así que estaban peleando en dos frentes. Por un lado tenían a Horus que venía con sus naves y por otro lado tenían el interior del Palacio de Terra en el cual no paraban de salir demonios y tenían que combatir en ambos frentes. El Emperador tuvo que dejar la defensa del Palacio para enfrentarse a Horus en su propia nave y en una batalla épica el Emperador venció a Horus pero quedó gravemente herido y moribundo. Aunque la herejía de Horus terminó ahí, el Emperador iba a tener un nuevo papel muy crucial pero diferente a lo que tal vez uno se espera. El Trono Dorado. Tras la batalla contra Horus el Emperador quedó gravemente herido a punto de morir. La única forma de mantenerlo con vida era conectarlo al Trono Dorado. Un dispositivo que tenía múltiples funciones entre las cuales también estaba Servín como un soporte vital. Así, el Emperador se convierte en un cadáver viviente conectado al Trono en un estado vegetativo incapaz de hablar o moverse. A pesar de su estado su fuerza psíquica permaneció intacta impidiendo que los demonios accedieran a Terra a través de los portales que se conectaban con el Trono Dorado. La luz del Emperador era demasiado brillante para los demonios y ellos no podían entrar. Además, también el Emperador se convirtió en la fuente de energía del Astronómica aunque esto es relevante porque es una baliza. Es un dispositivo que actúa como un faro o baliza de energía sagrada por decirlo de alguna manera que las naves del Imperium utilizan para orientarse mientras viajan por el Immaterium. Es el faro de Terra, la luz del Emperador en Terra. Con el paso del tiempo surge un culto al Emperador. La gente comienza a llamarlo Dios Emperador de la Humanidad aunque él siempre fue ateo. Bueno, la gente empezó a decir no, es un dios y a tratarlo como un dios y básicamente terminamos llamándolo Dios Emperador de la Humanidad. Y mientras tanto, por supuesto, la mitad de los Space Marine eran leales al Emperador pero la otra mitad no eran leales, eran traidores y se retiraron a un lugar conocido como el Ojo del Terror a luchar para el caos. Y esto me lleva a hablar sobre el Ojo del Terror. El Ojo del Terror. Para entenderlo tenemos que volver al Caos y al Immaterium como ya hemos mencionado antes. Los dioses de las razas incluidos los dioses Aedari, los elfos espaciales, los Orgos, los humanos, nacen de sentimientos y emociones de sus respectivas especies coexistiendo en el Immaterium junto a los dioses del Caos. El Ojo del Terror es una región muy importante dentro del mapa estilado de Warhammer 40.000 donde la realidad y el Immaterium se superponen. Es una zona de miles de mundos donde no se siguen las leyes físicas convencionales y el tiempo es también completamente extraño. El Ojo del Terror es un portal al Immaterium pero en sí mismo no es exactamente el Immaterium sino que de nuevo es una sola desolapamiento alrededor del portal algo que mucha gente no termina de entender piensan que básicamente solamente un portal no es una zona donde se unen ambos mundos ¿Cómo se originó el Ojo del Terror? Ahí es donde entran los Aedari vuelvo a repetir los elfos espaciales una raza que fue creada por los antiguos junto a los Kork que dominaron la galaxia durante millones de años alcanzando niveles tecnológicos extremadamente avanzados pero que sin embargo cayeron en el hedonismo y en la búsqueda de emociones y placeres extremos al ser una raza altamente psíquica encima de estos excesos tuvieron un impacto mucho mayor que en otras especies en el mundo natal de los Aedari el epicentro del hedonismo y la búsqueda del placer se ignoraron las advertencias de los sabios quienes se refugiaron en otros lugares ¿por qué? porque empezó a aparecer una nube negra encima de los cielos simplemente un pequeño terrible presagio pero a pesar de eso siguieron con su libertinaje y haciendo lo que se les cantaba buscando placer buscando placeres de muchos tipos buscando violencia básicamente no tenían prácticamente ningún tipo de control los Aedari y a pesar de ver que se estaba formando una tormenta encima de ellos siguieron con este tipo de comportamiento los más sabios de entre los Aedari se fueron en gigantescas astronaves mientras tanto la mayoría de los Aedari se quedaron en su mundo natal con los excesos hasta el punto en el que el mundo de un día para el otro fue tragado por una tormenta de energía que básicamente se comió el mundo entero y se comió a todos los Aedari del mundo entero y semejante alimentación generó nada más ni nada menos que un nuevo dios del caos si el nacimiento de Slaanesh el dios del placer que se alimentó de hecho de almas de los Aedari que estaban hasta mucho más lejos del mundo prácticamente extinguió a la raza Aedari en lo que eran los Aedari quedaron muy pocos Aedari y después de darle nacimiento a este cuarto dios del caos y digo son cuatro porque fue el nacimiento del cuarto no es que hay cinco dioses del caos simplemente este es el cuarto dios del caos el último el más joven de todos y todos nacieron de manera semejante de hecho se cree que el dios de la guerra Korn nació por guerras mongolas durante la época de los humanos pero bueno como saben el Inmatrium es retroactivo así que capaz existía hace 10 millones de años pero en verdad fue creado pseudo presente cuestión dieron nacimiento Slaanesh en el mundo natal de los Aedari pero esto es lo que generó el ojo del terror el nacimiento de Slaanesh creó un agujero en la realidad en la cual se formó un portal entre el Inmatrium y la realidad y alrededor de ese portal en el ojo del terror aparecen todos los mundos que están solapados entre un mundo y el otro así que tenemos que culpar a los Aedari de eso ahora bien vamos a hablar un poco de los ejércitos de la galaxia porque este es en parte el setting inicial de Warhammer 40.000 por lo menos del milenio milenio 41 el año 40.000 este fue el setting inicial pero cuáles son las razas que estaban involucradas para los que son nuevos y no saben absolutamente nada de esto bueno tenemos los Space Marine super soldados del Imperium organizados por capítulos cada uno de los bueno los más reconocidos de estos capítulos son los Ultramarines como el protagonista del Space Marine 2 los Ángeles Sangrientos Ángeles Oscuros Lobos Espaciales Puños Imperiales Templarios Negros Manos de Hierro entre otros cada uno de estos tiene características separadas son un capítulo diferente de Space Marine todos responden al Emperador y al Imperium pero tienen formas diferentes de aproximarse y tienen unidades diferentes también tenemos los Space Marines del Caos que son los Space Marines traidores que sirven a los dioses del Caos y ahí destacan la Legión Negra los Berserkers de Korn la Guardia de la Muerte pero volviendo al Imperium los Space Marines no son el único ejército que tienen los humanos que tiene el Imperium sino que también tenemos la Guardia Imperial la Guardia Imperial son soldados humanos convencionales que compensan su debilidad individual con un gran número de tropas y con poderosos tanques y máquinas de guerra también dentro del Imperium tenemos el Adeptus Mechanicus que son guardianes de la tecnología del Imperium que suministran maquinaria y conocimiento tecnológico todo lo que son armaduras para los Space Marines son suministrados por el Adeptus Mechanicus y el Adeptus Mechanicus tiene su propio ejército tenemos los Adeptus Custodes que son la Guardia Personal del Emperador mucho más fuertes que un Space Marine regular si me dejan decirles después tenemos razas Xenos las razas Xenos son las razas alienígenas y ahí tenemos los Aedari que fueron los que dieron nacimiento a Slaanesh este dios del Caos que ahora están sobreviviendo en mundos gigantes astronave también tenemos los Drukaris que son los Aedari pero oscuros que son conocidos por su crueldad y los Saqueos todos estos que les estoy diciendo son facciones que hay pero no tienen por qué acordarse todas simplemente les doy la idea para que después las busquen pero no voy a adentrarme en esto porque si no el video se hace infinito tenemos también los Orcos Guerreros Salvajes liderados por el WUAG básicamente son una campaña de destrucción masiva tenemos los Tau una raza muy joven que busca la expansión con su filosofía del bien mayor tenemos las Ligas de Botan que son como enanos espaciales que son de las razas más nuevas que se adhirieron a lo que es el juego de mesa tenemos los Necroners y los antiguos Necroners también son un ejército jugable que están despertando de a poco por eso no son tan épicos porque son poca cantidad y están desorganizados al menos de momento y tenemos entre otros a los Tiránidos los enjambres de bestias alienígenas que devoran todo a su paso a quienes vamos a dedicar un segmento especial porque es muy relevante para Space Marine 2 y este video viene para todos los los fanáticos de Warhammer 40.000 que empiezan en este mundo con Space Marine 2 los Tiránidos el evento de extinción de Warhammer 40.000 los Tiránidos son considerados como el evento de extinción porque justamente nada puede detenerlos y eventualmente consumirán toda la galaxia y esto es una teoría en verdad no es algo comprobado es simplemente una teoría las cosas pueden evolucionar para cualquier lado no hay ninguna fuente oficial que diga que son el evento de extinción de la galaxia solamente rumores bastante confirmados pero son solamente rumores que pueden cambiar son una raza que se alimenta de biomasa devora planetas y muchos planetas planeta tras planeta no es que estamos hablando de que atacan un planeta no estamos hablando de miles o cientos cientos o miles de mundos funcionan como una mente enjambre responden a un ser superior al que llamamos gran devorador y la naturaleza es desconocida no tienen héroes no hablan son un ejército jugable y tienen algunas unidades únicas pero en sí básicamente son seres que devoran absolutamente todo y no tienen líneas de diálogo como puede pasar con los Zerg en Stargraf o como algunas otras razas que sí tienen en algún punto alguien que hablan en este caso no dicen absolutamente nada las invasiones de los tiránidos comienzan con una especie de culto en el mundo objetivo se crea un emisario crea una especie de culto algo que se llama culto de Jinx Tiler pero este culto lo que hace es mandar información al ejército tiránido y desestabilizar la milicia local desestabilizar el planeta la sociedad esto es lo primero que pasa en un planeta el culto desestabiliza la sociedad luego de esto llega la sombra en el Immaterium una especie de barrera psíquica creada por la presencia de los tiránidos que dificulta las comunicaciones y los viajes aislando al planeta lo cual es muy relevante porque puede que cosas de estas las veamos en Space Marine 2 y finalmente la invasión física comienza con oleadas y oleadas de tiránidos que descienden como meteoritos desde sus gigantescas naves vivas las cuales pueden devorar otras naves por cierto lo que hacen los tiránidos es básicamente adaptarse cada oleada se ajusta al planeta y al estilo de combate del enemigo evolucionan de hecho en tiempo real de una oleada a otra hasta que derrotan a su presa y una vez que son derrotados los enemigos o las personas que están en los individuos que están en este mundo o puede ser cualquier tipo de raza orgánica todos los cadáveres tanto de los enemigos como de los tiráneos e incluso los tiránidos vivos se disuelven en piletas de biomasa y son absorbidos como un líquido hacia arriba por unos tubos orgánicos hasta las naves tiránidas en órbita y estos quedan listos para formar nuevos ejércitos para atacar próximos planetas en space marine 2 lo que vemos es un enfrentamiento en contra de los tiráneos en la etapa de guerra abierta luchando contra los invasores así que esto es lo que vamos a jugar en space marine 2 pero de donde vienen exactamente los tiránidos bueno fueron descubiertos por primera vez cuando atacaron el mundo de tyran lo que dio origen al nombre el imperium conoció varias flotas tiranidas y tuvo varias guerras contra los tiránidos pero no me voy a centrar en cada una de estas guerras sino que me voy a centrar en un evento específico que fue el final de la guerra de la tercera guerra tiránida en Baal y este es un punto muy importante porque es una intersección de un montón de temas relevantes para Warhammer 40.000 que es el asedio a Baal el asedio a Baal es un evento crucial y es muy difícil de explicar porque marca una transición importante en el universo de Warhammer 40.000 hasta este punto todo lo que discutimos es el setting inicial del milenio 41 donde el juego de mesa y muchos videojuegos transcurren y durante décadas fue el setting al cual se le fueron agregando cosas pero no hubo una evolución en tiempo lo que pasó en los últimos años es que hubo una evolución y pasamos del milenio 41 al milenio 42 y fue la flota enjambre Leviathan en la tercera guerra tiránida la que fue responsable del ataque a Baal una de las flotas más importantes en el lore y la flota que vamos a enfrentar en Space Marine 2 esta flota vino en varios tentáculos se lo llama así que básicamente vino desde varias partes que arrasaron gran parte de la galaxia y uno de esos tentáculos amenazó con destruir Baal el mundo natal de los ángeles sangrientos uno de los capítulos más importantes de los Space Marine el asedio a Baal Baal es una luna el asedio a Baal fue una batalla encarnizada que parecía destinada a terminar con la extinción de los ángeles sangrientos que es uno de los capítulos realmente más importante de los Space Marine el asedio a Baal fue una batalla encarnizada y créanme que hay mucha información de esto y muchas historias si quieren leer pero cuando la derrota era prácticamente inminente ocurrió algo que cambiaría el curso de la historia y esto nos lleva a un evento clave conocido como la Cicatrix Maledictum ala miércoles que nombre que tiene Warhammer 40.000 pero llamémoslo la gran cicatriz la gran cicatriz la Cicatrix Maledictum la gran grieta en este punto sé que parece mucha información pero créanme lo estoy simplificando si sienten que se han perdido en algún punto revisen las secciones anteriores del video hay temas digamos que no puedo dejar afuera y uno de ellos es justamente la Cicatrix Maledictum y pronto van a ver por qué para entender esto tenemos que retroceder hasta la época de la herejía de Horus es decir 10.000 años para atrás tras la muerte de Horus el lugar teniente Abaddon Abaddon el saqueador tomó el liderazgo y lanzó varias cruzadas negras ¿por qué les digo esto? puede resultar confuso pero me tengo que ir 10.000 años atrás porque empezaron a pasar cosas que terminaron desembocando en la cicatriz Maledictum en el presente y en la guerra de los tiranidos en Baal cuestión se lanzaron cruzadas negras por parte de Abaddon durante 10.000 años que Abaddon podría considerarse que es el líder del caos dependiendo del punto de vista dirigió sus cruzadas en contra del Imperium y con un objetivo que era destruir artefactos claves hechos de piedra negra un sistema antiguo creado por los Necrones para evitar que el Inmaterium se filtrara en la realidad si básicamente estas cruzadas negras estaban destruyendo por decirlo de alguna manera sellos especiales diseñados para evitar que el Inmaterium se filtrara en la realidad y en su décimo tercera cruzada Abaddon destruyó el mundo de Cadia un mundo cerca del Ojo del Terror muy importante sobre todo para la Guardia Imperial un planeta muy crucial que sostenía el último de estos pilares de piedra negra y con la destrucción de Kaia la realidad se rasgó y apareció la Cicatrix Maledictum también conocida como la Gran Grieta esta grieta partió la galaxia en dos permitiendo que los demonios del Inmaterium comenzaran a supurar hacia la realidad de esta especie de herida lineal que partía la galaxia al medio porque esto es importante dentro del contexto del asedio de Baal y los tiranidos porque la Cicatrix Maledictum interfirió en la guerra cuando estaban perdiendo los Space Marine en la mitad de todo de repente la grieta se abrió en la mitad de los cielos y apareció el caos aparecieron los demonios que comenzaron a invadir el campo de batalla atacando tanto a los tiranidos como a los marines espaciales a los ángeles sangrientos y básicamente esto se convirtió en una guerra todos contra todos entre el caos los tiranidos y los Space Marine ángeles sangrientos esto le dio tiempo a los ángeles sangrientos para reagruparse pero cambió también la naturaleza de la batalla y del enfrentamiento sin embargo la Cicatrix Maledictum no fue el único cambio drástico que pasó en el universo en ese momento sino que también llegó la Cruzada Indómitus y por eso digo que es muy complicado este tema porque el asedio a Baal tiene muchos elementos nuevos muy complicados para alguien que entra a Warhammer 40.000 pero bien durante el asedio de Baal apareció la Cicatrix Maledictum nos fuimos para el lado del caos y ahora nos vamos para el lado del Imperium de algo que estaba pasando en el Imperium la Cruzada Indómitus en medio del caos causado por la Cicatrix Maledictum y el asedio a Baal una nueva historia se estaba desarrollando en la otra parte de la galaxia aunque muchos de los primarcas desaparecieron o murieron tras la herejía de Horus uno de ellos reapareció por primera vez en el setting y este es Robute Gilliman tal vez el único nombre de primarca que sea relevante recordar de momento Robute Gilliman el primarca de los Ultramarines del capítulo de los Ultramarines de los Space Marines Gilliman fue revivido de un estado en Estasis que se encontraba en un evento lleno de complejidades la verdad y tomó el control del Imperium como la máxima autoridad de los Altos Señores de Terra Gilliman como gran estratega y administrador decidió continuar con el legado de su padre el Emperador y lanzó la Cruzada Indómitus déjeme decirle el Emperador sigue vivo y está en el trono y es básicamente un dios a términos de poderes psíquicos pero como no habla y no dice nada los que gobiernan son otros en este caso Robute Gilliman entonces lanzó la Cruzada Indómitus que es una nueva campaña para unificar a la humanidad esta cruzada fue fundamental para la defensa de Baal ya que Gilliman llegó con refuerzos a Baal y no solamente refuerzos sino que los refuerzos fueron Space Marine paraímaris este es el tercer elemento o sea que ya ven que es complicado porque por un lado tenemos la flota de Baiatan de Tiránidos atacando Baal y eso ya de por sí es complejo pero al mismo tiempo nos vamos hacia el lado del Caos y se genera la Cicatrix Maledictum nos vamos hacia el lado del Imperium y aparece Robute Gilliman que viene a ayudar y además también se metieron los Primaris dentro de lo que es el lore de Warhammer 40.000 y los Primaris cambian bastante las cosas porque son refuerzos que se criaron in vitro por decirlo de alguna manera pero son mejores que los Space Marine en muchos niveles son como una evolución de los Space Marine entonces es complicado el tema de los Primaris y normalmente no lo tocaría porque en verdad son todos Space Marine y no hay una gran diferencia pero la gente me termina preguntando en los comentarios en otros lados así que voy a tener que explicar los rangos de Space Marine los tiers podría decirse los tiers de Space Marine y vamos con los tiers tenemos las fuerzas del Imperium el nivel más bajo es un humano normal esto es un guardia imperial no es un Space Marine no es un Astartes un Astartes es un Space Marine esa es la palabra que se utiliza lo que pasa es que muchas veces se escuchan Space Marine y si les digo Astartes se van a confundir pero voy a empezar a decirles Astartes ahora la guardia imperial no son Astartes son soldados que están entrenados algunos más otros menos y pueden ser muy épicos pero no son Astartes por encima de los humanos normales tenemos a los Astartes que justamente son seres mucho más fuertes modificados genéticamente con 19 18 órganos adicionales tienen un corazón extra tienen un pulmón extra pueden escupir ácido pueden morder un cable de acero son extremadamente superiores mucho más resistentes y no solamente son fuerza bruta son muy inteligentes muy aptos para estrategia estos son los Astartes y después tenemos otro nivel que no es literalmente otro nivel pero podemos verlo de esta forma que son los caballeros grises que los caballeros grises son Astartes pero si recuerdan los Astartes convencionales tienen básicamente la genética de los primarcas en el caso en el caso de los caballeros grises tienen la genética del emperador una porción de la genética del emperador por lo tanto los caballeros grises son Astartes pero la diferencia es que son Astartes psíquicos son Astartes inmunes al caos o a la influencia del caos entonces se diferencian están como un paso por encima del resto de los Astartes los Astartes convencionales son los ultramarines los ángeles sangrientos entre muchos otros y los caballeros grises están un paso por encima ahora hay otra diferenciación que es justamente la de los primaris que es exactamente un primaris bueno los primaris son Astartes solo que son una versión más avanzada de Astartes a términos de genética y no a términos de estatus podemos decir que hay Astartes fundadores que son los Astartes que siempre estuvieron ahí y los Astartes primaris que son los Astartes nuevos ahora ¿cuál es la diferencia? los Astartes primaris son creados in vitro completamente desde que nacen son creados in vitro y son adoctrinados y entrenados mentalmente o sea que salen listos para la guerra son más altos más grandes más fuertes tienen 21 órganos es decir que tienen órganos adicionales son una versión mejorada de los Astartes fundadores ahora ¿cuál es la cuestión? la cuestión es que cuando uno ve un Astartes fundador tiene todo un proceso de evolución en el cual pasa por entrenamiento como un soldado o entrenamiento en su planeta natal y luego de este entrenamiento es elegido por un capítulo de Space Marine para convertirse en Space Marine y tiene que sobrevivir a la prueba de Space Marine y además tiene que ganarse su rango en el caso de los primaris ya salen automáticamente listos para funcionar no tienen todo este proceso por lo tanto los primaris aunque genéticamente son superiores no tienen todo el proceso que los hace ser veteranos lo cual los hace menos flexibles en batalla entonces los primaris son una versión avanzada pero al mismo tiempo mucho menos flexible con mucho menos experiencia que un Astartes fundador es casi como si hicieran trampa porque automáticamente tienen el estatus desde que nacen entonces hay ciertos problemas entre los Astartes fundadores y los Astartes primaris sin embargo hay otra versión muy interesante de los primaris que tiene lo mejor de ambos mundos hay determinados héroes que son Astartes fundadores que pasan por algo que se llama el Rubicon primaris no tienen que acordarse de eso y se convierten en un primaris y es un proceso que básicamente tienen que desarmarlo y reensamblarlo por completo y pueden morir pero muchos héroes han pasado por este proceso entonces de hecho de hecho lo que creemos que todavía no está confirmado es que Captain Titus ahora Lieutenant Teniente Titus pasó por el proceso del Rubicon primaris y pasó de ser un Astartes fundador a ser un Astartes primaris este proceso es un proceso muy letal realmente muere mucha gente y si lo logran tienen lo mejor de ambos mundos tienen la capacidad de ser veteranos pero también son más altos más grandes más fuertes tienen más órganos tienen más capacidad de supervivencia porque tienen todas las ventajas de un primaris es el mejor de los casos posibles básicamente pero si en verdad buscan la cima en la cima del Imperium están los Adeptos Custodis la guardia personal del Emperador guerreros dorados con literalmente miles de años de vida fueron creados con la misma tecnología que crearon a los Primarcas son la élite del Imperium superiores literalmente en todos los aspectos más inteligencia más habilidad de combate más diplomacia más estrategia nada en el Imperium se compara y si también son un ejército jugable la diferencia es que salen tantos puntos ponerlos sobre la mesa que uno pone un Custode y se está enfrentando contra otro que usa orcos el otro puso 20 unidades de orcos para enfrentar a nuestra única unidad de Custodes pero los Adeptus Custodes son realmente lo más épico que se puede encontrar en el Imperium y posiblemente en la galaxia así que ahí tienen los tiers los niveles entonces hablemos de la actualidad de cuál es el panorama actual de Warhammer 40.000 bueno en la actualidad el Imperium está dividido gracias a la Cicatris Maledictum que impide que la luz del Emperador llegue al otro lado de la grieta básicamente la luz de Terra hay un lugar que está del lado de Terra y otro lugar que no llega a ver Terra como resultado el Imperium se dividió en dos tenemos el Imperium Sanctus que está Robute Gilliman primarca de los ultramarines liderándolo y tenemos el Imperium Nihilus que está liderado por Lord Dante que es el maestro de capítulo de los ángeles sangrientos uno de los personajes más épicos del universo de Warhammer 40.000 líder del capítulo de los ángeles sangrientos uno de los capítulos fundadores muy 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 épico tenemos por otro lado la flota Leviathan en la actualidad actualmente la flota Leviathan es la flota más problemática que estamos en plena cuarta guerra tiránida pero esta vez en vez de atacar por donde estaba atacando antes está atacando por algo que se llama el Segmentum Pacificus que es una región muy desprotegida del Imperium y en este contexto posiblemente se desarrolle la campaña de Space Marine 2 también en la actualidad tenemos los Necrones que están despertando de su largo sueño cada vez más y más y se están reorganizando como una fuerza a tener en cuenta además también tenemos en la actualidad que han surgido las Arcas del Augurio que son como un evento medio encapsulado por un lado porque no llegó a una conclusión particular que realmente cambien las tornas del universo pero en las Arcas del Augurio lo que pasó de relevante para el lado del Imperium es que apareció un nuevo primarca que estaba perdido que es el primarca de los Ángeles Oscuros Lionel Johnson entonces es importante esos dos nombres para lo que es el Imperium en el Imperium tenemos a Robute Gilliman primarca de los Ultramarines y también ahora tenemos a Lionel Johnson primarca de los Ángeles Oscuros dos primarcas que han vuelto o así lo llamamos nosotros en el lore decimos han vuelto estos primarcas porque generalmente después de El Ergeador quedaron perdidos por algún lado y no se sabe a dónde fueron o quedaron ocultos esos son los dos primarcas que han vuelto pero amerita un video aparte hablar sobre las Arcas del Augurio y antes antes de continuar quiero agradecer a Instant Gaming que está apoyando el canal si están buscando juegos como Space Marine 2 u otros títulos a precios mucho más bajos les recomiendo que se pasen por Instant Gaming tiene descuentos inscribibles en muchísimos juegos y pueden encontrar el enlace en la descripción de este video además al usar el enlace están apoyando directamente al canal ya que soy afiliado de Instant Gaming así que si están pensando en comprar algún juego háganlo a través del link y disfruten de esos precios rebajados mientras me ayudan a seguir creando contenido para ustedes y para terminar preguntas frecuentes y curiosidades del universo de Warhammer 40.000 ¿cuántos capítulos de Space Marine hay? bueno hay cientos aunque los primarcas son limitados existen capítulos fundadores y capítulos sucesores los capítulos sucesores comparten la genética del primarca del que derivan por ejemplo los templarios negros que son un capítulo sucesor de los puños imperiales y ambos tienen la genética del primarca Rogald Dorn ¿cuántos Space Marine hay? es muy raro ver un Space Marine de hecho la mayoría de la gente del Imperium cree que son un mito pero en verdad existen de hecho los llaman los ángeles del emperador los ángeles de la muerte y para que se den una idea de la gran cantidad de diferencia que hay cuando hablamos de guardia imperial cuando hablamos de orcos hablamos de billones por planeta y hay cientos de miles de planetas entonces humanos hay trillones a veces trillones por planeta en el caso de los Space Marine cada capítulo tiene solamente mil Space Marine nada más que mil es decir los ultramarines son solamente mil los ángeles sangrientos solamente mil y así y así ¿por qué pasa esto? bueno es una limitación establecida por el códex astartes luego de la herejía de orus como los primarcas se corrompieron y corrompieron a los Space Marine por debajo de ellos lo que quieren evitar es que si se corrompe un líder se corrompen los que están abajo por lo tanto dividieron los capítulos en máximos de mil por lo tanto si se corrompe un maestro de capítulo se corrompen mil Space Marine pero no más que eso por eso pusieron la limitación de mil por capítulo ¿qué personaje es el más fuerte de Warhammer 40.000? esta es una pregunta que me hacen todo el tiempo no hay un personaje definitivo que sea el más fuerte prácticamente cualquiera puede derrotar a otro por sorpresa y el lore es muy difuso y contradictorio y digo literalmente contradictorio porque en algunos podemos ver que te dicen tal personaje ganó y desde la perspectiva de otro libro te dice no tal otro personaje ganó así que a veces no sabemos exactamente quién ganaría en la mayoría de los mundos no sabemos en este muchísimo menos otra pregunta ¿qué es el buag? el buag es el grito de guerra de los orcos y también es el nombre del poder psíquico de los orcos que es un poder más volátil y más caótico que el de otras razas pero los orcos son básicamente el comic relief los orcos creen que si pintás un auto de rojo va más rápido entre muchas otras curiosidades ¿hay muchos ejércitos jugables de Space Marine? esta es una pregunta que me hacen bastante seguido y si los Space Marines son la mitad de los ejércitos jugables así que básicamente podemos tener orcos necrones y todo eso pero la mitad de los ejércitos son de Space Marines Ultramarines ángeles sangrentos ángeles oscuros puños imperiales templarios negros etcétera 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 la mayoría de la gente ama jugar con Space Marine por eso no me extraña que hayan sacado juegos de Space Marine y que bueno mucha gente lo esté esperando pregunta ¿hay mujeres en el universo de Warhammer 40.000? sí hay mujeres son las hermanas de batalla las más conocidas tal vez los Adelary también tienen mujeres pero hay un ejército puramente de mujeres que son las hermanas de batalla que son equivalentes a los Space Marine pero en vez de tener poder genético usan el poder de la fe y también tenemos a las hermanas del silencio que ayudan a los adeptos custodes es decir tenemos personajes mujeres bastante fuertes sin embargo no necesariamente hay no hay mujeres Space Marine y no queremos que haya mujeres Space Marine de hecho es un tema que estamos teniendo con toda la cultura progresista que quieren cambiar las cosas ya hay personajes mujeres mejores esos personajes otra pregunta ¿cuáles son los dioses del caos? bueno les voy a decir los nombres y les voy a decir una palabra para que los relacionen Korn es el dios de la guerra Nargill es el dios de la pestilencia Slaanesh es el dios del deseo y Sinch es el dios de la hechicería otra pregunta ¿quién es Taitus? bueno Taitus es un ex capitán de los ultramarines en el juego en el videojuego Space Marine 1 y ahora es el teniente Taitus en Space Marine 2 y tiene al menos 400 años de vida otra pregunta ¿cuántas flotas tiránidas hay? bueno hay varias flotas tiránidas pero las más conocidas son la flota Behemoth la Kraken y la Leviathan esas son las tres flotas más conocidas y la Leviathan es la más relevante y tal vez la única que deberían saber otra ¿hay primarcas en el caos? sí la mayoría son príncipes demonios enormes y deformados por el caos y en su mayoría están vivos porque la mayoría de los primarcas del caos están todos vivos y no es como en la parte leal donde la mayoría están desaparecidos y algunos de hecho están muertos otra ¿qué es un Volter? un Volter es el arma característica de Warhammer 40.000 utilizada por los Space Marine y algunas otras razas dispana munición autopropulsada y explosiva otras armas típicas incluyen también la espada sierra que es básicamente una motosierra hecha una espada ¿cuántos órganos adicionales tiene un Space Marine? bueno entre 18 y 21 dependiendo si es un Astartes fundador o si es un Astartes primaris pregunta ¿por qué libro empiezo a aprender Warhammer 40.000? esto es imposible de responder pero mi sugerencia siempre es los códex cada ejército tiene un códex donde se habla del lore del ejército y de lo que hacen las miniaturas básicamente las reglas pero el códex da una visión más objetiva de cada ejército y uno puede ir armando las cosas la idea de cómo funcionan las cosas en la cabeza de uno porque se puede aproximar desde cualquier lado desde cualquier perspectiva no hay un solo protagonista pero si tuviera que aconsejar algo probablemente sería empezar por la herejía de horus porque es simplemente un evento que toca prácticamente a todas las razas de alguna forma o de otra y última pregunta qué hago si me sirvió este vídeo qué buena pregunta que me hicieron bueno consideren suscribirse al canal porque hacer este resumen destilando la información más relevante me llevó mucho tiempo en especial para gente que no sabe sobre Warhammer 40.000 espero realmente que les haya servido espero que si les interesa saber más sobre Space Marine 2 que va a salir sobre Warhammer y sobre el lore de Warhammer consideren suscribirse al canal y prometo hacer mi mejor esfuerzo para ganarme esa suscripción déjenme dicho en los comentarios sus dudas recuerden el link de afiliado de Instant Gaming si quieren ayudar al canal y si quieren ayudar a ustedes consiguiendo juegos y de momento paso a retirarme Harder Can Go y nos veremos la próxima chau chau Gracias por ver el video